¡Hola, lecitas! Hoy os vengo a traer un nuevo vídeo. Esta vez se trata de un unboxing con cuatro paquetes de libros y una caja súper especial. El primer paquete que tenemos es este, y vamos a sacar el libro. Y en esta ocasión tenemos dos vidas de Jay Asher, el autor de Por trece razones. Esta es la nueva novela que han publicado aquí en España. Me esperaba el libro bastante más gordito, así que es bastante finito y lo leeré muy pronto. El siguiente paquete es este, que es súper fino. No sé qué es. Vamos a abrirlo. Se trata de un cuento infantil. Yo en el blog tengo una sección infantil de reseñas y libros, porque me parece muy interesante a la hora de buscar libros infantiles que muchas veces no sabemos qué regalar a los niños pequeños. Así que pedí este libro para ver cómo era y de paso enseñárselo a mi prima y que ella opinase si le gusta o no. Bueno, ahora pasamos a otro paquete que este sí que es de literatura juvenil, seguro, solamente por el grosor. ¡Uy! Ya sé cuál es. Ese es Aislados de Kimberly McRae, que es la segunda parte de la trilogía que comienza con extraños. Yo este mes he leído extraños y me gustó muchísimo. Bueno, a ver, hay algunas cosas que no me han convencido, pero la verdad es que quiero saber cómo continúa la historia. Y tengo muchas ganas de continuar con ella, así que este sí que sí, voy a leerlo muy pronto. Por último, os voy a enseñar este paquetito que me ha llegado de una tienda, que os tengo que decir que tenéis un 10% de descuento con el código que os dejaré en pantalla y en la cajita de información. Y bueno, voy a abrirla con vosotros. Y se trata de esta mochila tan chula. Es esta. Tiene forma de hoja y es que los diseños los hacen a mano. Todas tienen la parte que se abre con forma de hoja y hay de muchísimos colores. Tienen este cierre de aquí así y por dentro llevan hasta su propio bolsillo interior para que lo veáis. Y es bastante pequeñita pero me parece súper bonita. Además, tienen de un montón de colores, como ya he dicho, diferentes tamaños. Me parece que la calidad es bastante buena. O sea, lo estoy viendo ahora y están todos súper bien rematados. Estas son las asas, que son amarillas y bueno, tiene también una tarjetita de la tienda. Además, en el paquete me ha venido este monedero. Que vamos a abrirlo. Vale, viene por un lado esto, no sé cómo se llama, para colgarlo en las llaves. Y este monedero, que también puede servir de neceser o incluso de... Para estuche, que me parece muy chulo. Por último, me han venido estos post-it con forma de cactus y unas notitas que me han escrito a mano. Que son súper amables, además de su tarjetita. Os dejaré toda la información en la cajita de información, valga la redundancia. Para que os paréis por su web, que la verdad es que tiene cosas súper chulas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme por los comentarios que os han parecido, si habéis leído alguno de estos libros. Si lo queréis leer. Y bueno, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!